Bueno, me imagino que en la rural del Prado, más allá de ver el partido, están sucediendo otras cosas. Hay otros temas. Y vamos con una mirada ahora de cuestiones de campo, si se quiere. Flavio Les, buenas noches. Gusto recibirte, Flavio. Así es, buenas noches. Qué placer estar compartiendo esta noche. Pero hay pantalla gigante igual, para ver el partido acá. Hay mucha gente en las gradas, observando lo que es el partido. Pero sí, pasan cosas en la rural del Prado. De hecho, hoy, al mediodía, inauguró el Banco de la República. Y en esta oportunidad, una importante firma de convenio entre el Banco de la República, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Plan Agropecuario, que ayuda indudablemente a los colonos a poder tener un crédito y que les viene muy bien, por cierto. Si te parece, vamos ya a ver esta entrevista, este informe que hemos preparado en entrevista con el presidente del Banco de la República y el presidente del Instituto Nacional de Colonización. Creo que es un primer paso importante, diría yo, porque estoy convencido que tenemos muchas más cosas para hacer en materia de trabajar con el Instituto de Colonización. Pero este convenio permite llegar a los colonos arrendatarios, que son algo así como el 60% de los colonos, con un crédito que la principal característica es que el interés está subsidiado. En parte de un aporte que hace el Ministerio de Economía a Colonización, Colonización se encarga de cubrir el subsidio, o sea, un crédito a tasa cero, que puede ser para capital de trabajo en plazos de hasta un año, para compra de maquinaria en plazos de hasta 5 años, o para inversiones productivas de alguna forma en plazos que pueden llegar hasta 10 años. Creo que es una muy buena solución para todo este segmento de colonos arrendatarios, montos de hasta 50.000 dólares, pero que si hubiera necesidad de un proyecto que lo justificara, se puede ver la forma de alcanzar montos mayores también. El presidente del Instituto Nacional de Colonización, doctor Julio Cardoso, hizo referencia a esta asistencia financiera en condiciones beneficiosas a colonos. Manejando justo fondos que son del Instituto, porque nosotros en el Ministerio de Economía tenemos una reserva de casi 30 millones de dólares, que nos permite depositar en el banco 8 millones, como lo hicimos también con UTE, 9 millones el año pasado. De manera tal que llegar a los productores ahora con esta oferta de crédito, interés cero, garantía por parte nuestra, con la buena disposición del plan agropecuario, para que los técnicos del plan agropecuario tengan la posibilidad de, con el estudio y el proyecto, lograr el aval para que se logren eso. Es un proceso lento, evidentemente, porque es un acostumbramiento, pero los créditos siempre nunca están de más, y más en este caso en donde no se cobra interés. Como lo dijo el ministro recién, el banco nos ha apoyado en todo esto, tenemos otros temas por delante con el banco, importantes también, pero esto es una primera etapa que nos llena de alegría, porque tanto del Ministerio de Ganadería, como de los productores, los colonos, como así también toda la institución, estaban esperando que se diera esta oportunidad. Bien, lo cierto es que también el presidente del Banco de República destacó que se estaba otorgando por parte de la banca unos 2.400 millones de dólares de préstamos, y que hoy ha aumentado un 30% a unos 3.600 millones de dólares. Pero también sucedieron otras cosas, que lo importante, la genética que pasó por el ruedo central. Acá se coronaron las hembras en lo que tiene que ver a la raza abardinangos y también la raza japonesa wajiu. Hablamos también con el director de exposiciones de la Asociación Rural de Exposición, Rafael Ferber, sobre cómo se viene desarrollando este prado, que llovió, pero que ha venido muchísima gente con un crecimiento de un 10%, haciendo número y comparándolo con el año pasado. También destacamos que la santina de Ismael Cortinas, de San José, obtuvo la gran campeona de la raza abardinangos, pero esto también sucedió aquí en el ruedo. Con la participación de muy buen nivel genético, las hembras de la raza abardinangos se presentaron hoy en pista. Y bueno, muy contentos. El año pasado sacamos al campeón junior, ganamos la serie junior y ahora, bueno, en una ternera mayor, una colorada, ganamos la serie. Y bueno, vamos a entrar a definir. Ahora es contentos, estar en la lucha es importante. La raza wajiu, o vaca japonesa, también coronó a los grandes campeones. Una fila realmente muy buena, expuesta por Estancia del Álamo, una firma que ha venido trabajando mucho y muy seriamente para la raza, lo cual nos congratula como Sociedad de Criadores en presentar animales tan bien desarrollados para la edad y mostrando lo que es el wajiu en el rodeo nacional, ¿no? Es ya no aquella raza rara, aquella anécdota, no. Es ya en realidad la producción del Uruguay y acá se está mostrando. Para Rafael Ferber, director de exposiciones, la expo se desarrolla tan lo previsto. La verdad que de manera excelente para nosotros, muy buen marco público el fin de semana, obviamente el lunes con la lluvia poca gente, pero ya el martes con muy buen público, con momentos de sol, y bueno, esperando que se siga desarrollando todo de la mejor manera y poder completar todo el programa en buenas condiciones. En nosotros nos sorprenden mucho los stands, nosotros obviamente acá se arma todo, hay mucho trabajo atrás, pero cada lugar queda en manos del que lo contrata. Y cuando se arman las posiciones, cuando aparecen las sorpresas. Y realmente ahí es donde se ven, el público te lo dice, generalmente nos enteramos por los allegados, que nos dicen, bueno, por ejemplo el DINAC, con una actividad para niños que realmente impresiona mucho. Por ahí pasan generalmente las sorpresas, que nosotros nos enteramos al mismo tiempo que la gente. Todavía queda mucho Prado, ahora a las nueve de la noche ya abre las puertas Plaza Prado, que igual está abierto durante todo el día, pero comienza un poco la movida en esto del Prado en la noche. Mañana aquí en el ruido central también se destaca la presencia de la raza Aberdinangus machos, así que seguramente vamos a estar ampliando la información mañana con todo lo que pasa aquí en esta Expo Prado 2023 en la edición número 118. La invitación está hecha, vengan a la rural aquí a la capital del país.